Hoy en día hay muchas iglesias, muchas religiones y a través del tiempo han ido evolucionando cada vez más, al igual que el resto de las cosas, o más bien el ser humano en lo que se refiere a avances tecnológicos, científicos, etc. En todos los campos. Bien, pues las religiones se enfocan mucho en comentarnos, decirnos que vamos a tener una vida eterna y que este mundo será destruido, todos perecerán o pereceremos, pero Dios nos propone una vida eterna en un paraíso. Y bien, pues creo que para todos es lo ideal, es genial saber que no vamos a morir y simplemente quedará ahí. Pero también hay algo negativo que es para el ser humano lo que se refiere al infierno. Bueno, las personas que hayan pecado, pues lamentablemente el que no esté, lo que nos dicen es que el que no esté con Dios, que no haya aceptado a Dios en su corazón y que esté de acuerdo y que tenga la obediencia y se congrega, pues alguna iglesia, pues alguna iglesia, sea cual sea, me imagino que todas tienen el mismo fin, que es agradar o servir a un Dios y al parecer es el único que hay. Entonces, también los avances tecnológicos, pues siempre, cada vez más están dándonos ideas de el futuro. Bueno, pues, si algo nos promete la religión o este Dios que, pues todos nos da algo muy positivo, que es la vida eterna en un paraíso. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que con los avances científicos, tecnológicos, cada vez nos acercamos más a una vida eterna. Si descubrimos lo que es cambiar nuestro estado físico a un estado espiritual, ¿qué quiere decir esto? Que desconectarnos de nuestro cuerpo, pero de una manera científica, con un método o algo tecnológico que nos desconecte de nuestro cuerpo, pero que sea una realidad reconectarnos entre nosotros. Por ejemplo, imaginen que una vez que nos desconectemos del cuerpo, las almas estén en un lugar y en un lugar donde puedan tener comunicación como lo tenemos nosotros con los seres humanos. Eso sería, eso es genial, porque realmente, por ejemplo, nosotros hoy en día se sabe que el ADN no muere. ¿Por qué? Porque si tenemos miles de años y hay generaciones tras generaciones y se pasa una a la otra, y esto es en general en todos los seres vivos. Esto quiere decir que todos los seres vivos no mueren porque se copian y se pegan, se puede decir, y se hace otra continuación, como cuando copiamos un archivo y lo pegamos en otro equipo. Es el mismo archivo, pero en otro equipo. Esto es también nosotros, el ser humano y en general todos los seres vivos se copian, se pegan en otro equipo. Según este ejemplo. Entonces, siempre perdura en el tiempo, en el espacio, lo copiado, lo pegado en otro equipo. Así es en los seres vivos también. Ahora, cada ser copiado y pegado en otro equipo tiene la información del equipo anterior, o sea que es lo mismo. Ahora bien, cuando algo o alguien toma ese archivo y lo modifica, ya está modificado, pero ya no concuerda con el anterior archivo. Por lo cual, ahora es una mezcla. Pero si nos alejamos un poco de lo que es el objeto en general, el contenido, si nos alejamos un poco más, nos damos cuenta que, aunque se mezcle, viene siendo un archivo. Entonces, está en un producto, en un dispositivo, llamémoslo así, y a su vez ese archivo contiene una energía y esa energía sin esa energía no funciona el archivo. Y a su vez, hacemos escalones, como cuando salimos de un del archivo, una carpeta, y de la carpeta a otra carpeta, y así sucesivamente, hasta llegar al al disco duro. Y una vez que salimos de ahí, llegamos a la computadora, y una vez que llegamos a la computadora, pues, es alguien que lo maneja, y en este caso, somos nosotros. Y así sucesivamente, es en en la vida eterna. Nosotros, nuestro ADN, simplemente, es copiado y pegado en otro dispositivo, y así ha funcionado durante miles y millones de años. Por ese motivo, es que no morimos, y estamos siempre en otro dispositivo, aunque no tenga forma física como la de nosotros. Por eso, mi comentario, en un video anterior, el cual era, ¿por qué a los muertos sepultarlos? Cuando sabemos que la cadena alimenticia, lo que hace es, pues, todos lo sabemos. Pero en este caso, lo que trato de decir, es que, cuando un animal come a otro animal y está muerto, el cuerpo se nutre de los de este cuerpo. Entonces, también el alma del cuerpo este se une al otro cuerpo en el dispositivo. Es como una como un auto. Cuando un auto se descompone, hace que, bueno, un automóvil, por ejemplo, tiene o un celular o cualquier cualquier equipo que es necesario, tiene que tener una energía para funcionar. Entonces, esa energía se, la toma del cuerpo, se alimenta y sigue funcionando y se hace parte transitoria del cuerpo y la convierte en algo energético para otros seres. En este caso, cuando un animal se come a un ser, pues, lo convierte en excremento y ese excremento sirve para las plantas, para en general otros animales, otros insectos y todo esto. Entonces, así sucesivamente es. Por ese motivo, el cuerpo no sigue aún copiándose, sigue transmitiéndose a otros animales, a otros seres vivos. Pero cuando a un ser lo enterramos, ahí queda durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, metros bajo tierra, en una caja que está circulando el material, lo orgánico, lo espiritual, lo microscópico y no tiene uso aparentemente coherente con el sistema establecido por la naturaleza, que es la transición humana o de otras especies en general. Gracias, yo soy muy creativo hoy hicimos una conversación un poco diferente, pero nos mantenemos en temas posteriores. Gracias amigos, yo soy perdón por reiterar, pero estoy un poco cansado y tengo algo de sueño. Gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.